El cultivo del arroz tiene una gran proliferación de bacterias y hongos en estos últimos años, como efecto del cambio climático y el uso de semillas no certificadas. Esto causa pérdidas en la producción acarreando también una pérdida económica muy fuerte, que se vieron reflejadas en la campaña anterior. En el Congreso del Arroz, donde se buscó luchar contra la bacteriosis, se determinó qué drogas son efectivas para este control. Y siguiendo ese mandato, iGroup nos presenta un producto novedoso y sobre todo que controlará las bacterias que han causado más de un dolor de cabeza a los productores. El producto es un bactericida específico, viene con una formulación de fácil manejo para lo que es la aplicación en campo. Las dosis que estamos recomendando es de 0,25 litros por hectárea. Para el control, el momento adecuado de aplicación es el embuche, ese es el momento indicado para poder hacer la primera aplicación y estamos recomendando una segunda aplicación en lo que es el 5 a 10% del llenado. Esta bacteria tiene características muy especiales, por eso es complicado su control. Cáceres nos explica los detalles. Cuando estamos hablando de una bacteria, de una enfermedad causada por una bacteria, estamos hablando tal vez de algo diferente, distinto a lo que es el cultivo de Arroz, ya que, bueno, normalmente hemos tenido problemas de lo que son hongos u otro tipo de patógenos, pero cuando hablamos de una bacteria estamos hablando de otra forma de acción, de otra forma. La bucodería glumae tiene la característica de poder moverse en los tejidos verdes y bloquea los haces vasculares y de esta forma impide que se pueda formar lo que es el grano, ¿no? Y por eso forma un bañamiento y una decoloración en el grano. Entonces, el producto que estamos utilizando es un activador, activa las defensas para poder reaccionar de esta forma, hacer un enfrente a esta dificultad que se presenta, ¿no? Y poder de esta forma tener un aspecto curativo también, un aspecto preventivo principalmente. Esa es la forma que estamos manejando, es un producto preventivo. Por eso es el momento de aplicación. Con una primera aplicación a los 60 días en la etapa de embuche y una segunda aplicación al 5% del llenado de granos, se asegura el control de esta bacteria. Pero, ¿cómo actúa en el cultivo? Es un ácido oxolínico que activa, mueve, ayuda a la rosa a poder mover esto. Es un producto preventivo, esta es la forma adecuada que podríamos utilizar. En el momento adecuado va a tener una acción exacta y adecuada, ¿no? La aplicación en el momento adecuado. Una aplicación fuera, de repente no vamos a tener los resultados que deseamos, los resultados adecuados, ¿no? Con pruebas realizadas desde el año 2012, con dosis y momentos de aplicación, el alcalde de Iapacaní nos indica que este producto beneficiará mucho a los productores arroceros. Debido a que ha habido problemas principalmente en el cultivo del arroz, la bacteriosis que ha sido una enfermedad que ha azotado el agricultor en la campaña 2015-2016, ha habido más del 67% de pérdida en el cultivo de arroz y Iapacaní se ha declarado una zona de desastre. Para ellos, como gobierno municipal y las instituciones que apoyan al sector productor, han apoyado y han hecho las gestiones correspondientes para que puedan ser refinanciados los créditos, para que las entidades financieras también puedan tener un compás de espera para poder reprogramar sus créditos. De la misma forma, también con las casas comerciales, proveedoras de insumos, se ha trabajado, se ha coordinado y se ha pedido que también apoyen al productor para poder reactivar la producción en el cultivo de arroz, principalmente en la campaña 2016-2017. Es por eso que también hay un apoyo constante de las casas comerciales, principalmente de esta institución que ahora ha reunido a muchos productores arroceros, se está socializando, se está difundiendo un producto que es el bacterol, para que puedan también usar adecuadamente en su momento oportuno y la dosis adecuada, para poder hacer un tratamiento preventivo y también curativo, porque sabemos que hay productos que son específicos para cada enfermedad. Entonces, en ese sentido, aprovechamos esta oportunidad para que nuestros productores puedan también usar una tecnología apropiada, un paquete tecnológico que pueda también ser de gran ayuda para el productor, para poder también proteger y también ayudar al productor en los rendimientos y la calidad de grano que van a cosechar. ¡Gracias!